Ordinaria espectacular porque hoy es el cierre hoy es el final de una serie de enseñanzas que hemos titulado bajo la poderosa mano de Dios y obviamente el Señor nunca 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 nos va a desanimar ni nos va a dejar frustrados esta será una noche donde la gloria de Dios literalmente va a caer sobre nuestras vidas amén Dios nos va a bendecir por seis martes incluyendo hoy hemos estado hablando acerca de lo que es la poderosa mano de Dios de lo que implica estar bajo la poderosa mano de Dios y comenzando con esta serie de enseñanzas hablábamos de que cuando la biblia menciona la mano de Dios obviamente está apelando a una figura literaria a una analogía a una comparación porque la biblia enseña que Dios es espíritu obviamente un espíritu es inmaterial no podemos ver sus manos ver su cara ver su rostro pero Dios en su infinita condescendencia con el ser humano él baja al nivel del ser humano toma figura de hombre en muchas oportunidades para que nosotros le podamos comprender entonces la biblia habla de los ojos de Jehová la biblia habla de las manos de Dios la biblia habla del brazo fuerte de Jehová son definitivamente cualidades o particularidades físicas del hombre del ser humano que Dios no las tiene como ser inmaterial como espíritu entonces cuando Dios toma forma de hombre lo que quiere es mostrarnos enseñarnos acercarse a nosotros para que le podamos comprender más y mejor así que hemos estado hablando de la mano de Dios y hemos dicho que la mano de Dios es sinónimo de presencia de Dios de poder de Dios de manifestación de Dios de gloria de Dios de sombra de Dios de espíritu de Dios todas estas cosas y otras más son sinónimos de cuando la biblia dice la mano de Jehová la mano de Dios la presencia de Dios la gloria de Dios el poder de Dios la manifestación de Dios la bondad de Dios y cómo se manifiesta esta analogía cómo se manifiesta la poderosa mano de Dios que es presencia gloria poder manifestación conjunción cómo se manifiesta hemos estado hablando de que la buena mano de Dios o sea la mano de Dios es buena hemos hablado que la mano de Dios nos favorece que la mano de Dios nos unge que la mano de Dios nos guía que la mano de Dios nos bendice que la mano de Dios ayuda para que nosotros tengamos dirección y también protección eso es lo que significa la poderosa mano de Dios pero toda promesa toda palabra cualquier cosa que tú recibas de Dios a través de una palabra a través de una promesa tenemos que aprender a activarla activar las promesas de Dios activar las palabras de Dios es posible que tú hayas recibido una palabra extraordinaria hace 15 años o 10 años o el mes pasado y estás en esta disyuntiva pastor porque todavía no veo que se cumple esa palabra pastor porque todavía lo veo muy a lo lejos porque siento como que Dios se olvidó de la palabra que me dio y que ahora no la quiere cumplir no Dios da una palabra pero nosotros tenemos que aprender a activar esa palabra así que hoy vamos a aprender cómo activar las promesas que Dios te haya estado dando durante estas seis semanas estoy seguro que durante estas seis semanas en algún área Dios te habló te habló de protección, te habló de prosperidad, te habló de favor, te habló de unción, te habló de bendición te habló de misericordia, te habló de gloria algo Dios ha sembrado en tu corazón, algo Dios ha puesto ahí, algo hay vigente, latente, una semilla que Dios sembró en tu corazón hoy la vamos a activar recuerda que las llaves, diga llave esta serie es una llave que Dios nos da para bendecirnos es una llave y las llaves tienen dos funciones número uno dar acceso y número dos activar la llave me da acceso a algo que otros no tienen acceso gracias a Dios tú has estado atento a la palabra has venido estos martes, has recibido las promesas de Dios eso no lo tienen otros tú tienes un acceso que otros no tienen porque Dios ha sembrado la palabra ¿por qué? porque tú te expusiste a la palabra y también la otra función de una llave aparte de dar acceso que no cualquiera lo tiene solo el que tiene la llave puede entrar la otra función de una llave es activar como cuando entras a tu vehículo activas la emisión de tu vehículo activar, esa es la otra función de una llave así que nosotros vamos en base a esto a creerle a Dios que hoy Él va a activar hay una palabra que Dios ha puesto en tu corazón hay una promesa, una semilla de Dios que Dios ha sembrado en el tesoro de tu corazón en tu espíritu hay una palabra vigente, latente deseando salir, deseando exaltarte esa palabra está ahí hoy la vamos a activar ¿amén iglesia? muy bien activar significa hacer que un mecanismo se ponga en funcionamiento hacer que algo, que un mecanismo se ponga en funcionamiento y también aumentar la intensidad y no solo la intensidad sino la rapidez eso es activar salmo capítulo 139 versículo 5 vamos ahí a lo que dice la palabra de Dios libro de los salmos 139 versículo 5 si lo tienes di ¡amén! ah no, no lo tienes 139 5 ¿ahora sí amén? muy bien dice 139 5 detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano iglesia que mejor lugar que estar bajo la mano de Dios detrás y delante me rodeaste y por si fuera poco como si el diablo quisiera meterse por el techo un momentito Satanás ni por el techo te puedes colar porque encima aparte de que te he rodeado por detrás y por delante encima yo he puesto mi mano sobre ti nada ni nadie podrá tocarte iglesia estamos bajo la poderosa mano de Dios dale fuerte ese aplauso al que merece ser adorado muy bien ¿cuáles son los pasos entonces para activar esas promesas? número uno tengo que conocer la promesa número dos tengo que creer la promesa número tres tengo que aceptar la promesa y número cuatro tengo que declarar o proclamar la promesa hablemos de conocer la promesa la Biblia dice por falta de conocimiento pereció mi pueblo Jesucristo dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres gracias a Dios este no es tu caso tu caso es yo sé lo que dice Dios Dios me ha hablado durante estas noches de estudio de la palabra Dios me ha dado promesas Dios me ha hablado de lo que significa la poderosa mano de Él Dios me ha hablado de su favor de su misericordia de su protección de su ayuda de su unción de su dirección así que yo no ignoro yo no ignoro ya yo conozco la palabra ya yo conozco las promesas de Dios ahí es cuando la palabra que es logos se convierte en rema esto lo hemos mencionado en otras oportunidades quizá tú has leído un versículo quizá tú has leído un pasaje de la Biblia infinidad de veces pero en algún momento determinado en un servicio como este escuchando la palabra a través de un medio de comunicación leyendo la Biblia estando en tu disipulado en un momento específico esa palabra que tú has leído montón de veces como que salta como que brinca como que se encarna en tu corazón como que toma vida precisamente eso es lo que significa rema hay dos acepciones en la Biblia para palabra uno logos la palabra simple la palabra escrita logos la otra palabra es rema una palabra específica para una persona específica en un momento específico lo que Dios te ha dado a ti tal vez no te lo ha dado a fulano pero se lo ha prometido a su tano todos y cada uno de nosotros hoy tenemos un rema y ese rema va a explotar ese rema va a tener vida ese rema va a cobrar unción ese rema se va a activar en este día amén iglesia comienza comienza a darle vueltas a tu cabeza que me ha hablado Dios en estas noches que me ha dicho Dios en estos servicios que es lo que Dios ha sembrado Dios me habló de favor Dios me habló de protección Dios me habló de prosperidad Dios me habló de sanidad comienza a darle vueltas y vueltas y vueltas que es lo que resalta en ti que es lo que tú ves que como que que brincó de este estudio y pum te dio una pura frente que es que es ese es un rema número uno hay que conocer la promesa de Dios y cuando yo conozco la promesa de Dios me estoy parando sobre lo más firme que existe en el universo la palabra que Dios habló lo que Dios dijo Él lo va a cumplir pase lo que pase venga lo que venga mi Dios cumplirá su palabra amén iglesia y ya conocemos su palabra Dios me dijo esto Dios me dijo aquello Dios me dijo esto esa es la palabra que ahora yo conozco dice la biblia segunda de pedro capítulo 1 y versículo 3 segunda de pedro capítulo 1 y versículo 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ahí habla de lo espiritual o habla de lo material y lo espiritual vida se refiere a lo natural a lo material piedad se refiere a lo espiritual a lo inmaterial todas las cosas diga todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad independientemente si la promesa que tú tienes es de algo espiritual o de algo material porque a veces nosotros discriminamos y decimos bueno hablar en lenguas es espiritual pero recibir bendición económica de Dios eso es material orar es espiritual pero recibir una palabra de que Dios me va a dar un ropa o que Dios me va a dar zapatos eso es del mundo eso es material dice la biblia todas las cosas Dios no hace diferencia dice la biblia todas las cosas sean cosas espirituales o sean cosas materiales independientemente de lo que sea es bendición de Dios viene de la misma fuente el Dios que te unge para que hablas en lenguas es el Dios que te va a dar unos zapatos nuevos el Dios que te unge para que fluyas en los dones del Espíritu Santo es el Dios que te va a dar un novio amén todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad dice nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia no dice mediante la oración no dice mediante el ayuno no dice mediante leer la biblia dice mediante el conocimiento y como viene el conocimiento por el oír de la palabra de Dios tú estás y puedes llegar y vas a llegar a un nivel donde otros no llegan porque tú le estás dando siempre prioridad a la palabra de Dios amas la palabra la biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios el domingo estaba predicando precisamente acerca de principios principios son aquellas aquellas pautas que Dios ha determinado para que las cosas funcionen si tú quieres que funcione el asunto de crecer en fe no hay otro camino que oír la palabra de Dios tú no puedes ponerte una inyección de fenililina no puedes en la carnicería comprar un cuarto de posta de fe la fe viene por el oír de la palabra de Dios dice todas las promesas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento y como viene el conocimiento por el oír de la palabra de Dios hoy aunque no sientas nada y aunque no entiendas nada tu fe se va a incrementar y esa fe va a hacer que los cielos se abran sobre tu vida amén oh bendito es el nombre del rey una traducción de la biblia dice Dios nos ha concedido todas las cosas las que necesitamos para vivir como Dios manda como Dios manda y si la biblia dice que Dios nos da las cosas materiales y espirituales es porque Dios quiere Dios manda que tengamos bendición espiritual y bendición material amén muy bien número uno tengo que conocer la promesa segunda de corintios 4 6 dice porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Dios resplandece a través de su palabra en nuestros corazones para iluminar nuestro entendimiento pero muchas veces lo hemos enseñado siempre hacemos las cosas al ver queremos entender queremos pasar la palabra queremos pasar la revelación de Dios queremos pasar las promesas de Dios por el colador de nuestra mente para que llegue supuestamente a nuestro corazón jamás va a llegar a nuestro corazón la palabra de Dios no se recibe con la mente se recibe con el corazón es un asunto de fe es un asunto espiritual es un asunto de hacer las cosas de acuerdo a Dios estamos hablando entonces que es importantísimo darle prioridad a oír la palabra de Dios pero cuando oyes la palabra de Dios tú tienes lamentablemente la opción en tus manos de inhabilitar inutilizar la palabra la Biblia dice claramente que a muchos no les aprovechó el oír de la palabra por no ir acompañada de fe no es un asunto nada más de venir y sentarse es un asunto de venir sentarse y abrir el corazón lo que estás escuchando tienes que recibirlo por fe aunque no lo entiendas la palabra no se recibe con el intelecto la palabra se recibe con el corazón y dice que cuando recibimos la palabra en el corazón cuál es el resultado se nos enciende el bombillo para iluminación de vuestro entendimiento así que no te preocupes mi amado pastor qué mensaje más extraordinario qué mensaje más tremendo no entendí nada pero gloria a Dios que tremendo estuvo tranquilo váyase tranquilo no hay problema si recibiste la palabra en tu corazón en algún momento se te enciende el bombillo cuando menos pienses ay mira con razón es como la gente que se ríe como cuatro horas después de que le contaron el chiste así nos pasa con la palabra de Dios a veces no entendemos no sabemos cómo acomodar eso en nuestro intelecto es que la palabra no se recibe con el intelecto se recibe con el corazón cuando la recibes en tu corazón tu mente tu intelecto tu conocimiento va a recibir la luz de Dios y entonces vas a entender lo que Dios tiene planeado para tu vida puedes bendecir el rey iglesia aleluya número dos número uno conocer la promesa número dos creer las promesas una promesa es una revelación del propósito de Dios una promesa no es una promesa divina no es algo para ilusionarnos para animarnos para entretenernos una promesa es una revelación de Dios cuando Dios te da una promesa eso es tan paledero como lo que está escrito en la palabra de Dios porque es Dios hablando amén es Dios hablando cuando tú tienes una palabra dada por Dios y recibes esa palabra en tu corazón eso es tan fundamental eso es tan poderoso eso es tan santo como la palabra que está escrita las promesas de Dios son palabras de Dios para cada uno de nosotros son revelaciones del propósito de Dios cuando Dios te dice te voy a favorecer te voy a bendecir te voy a sanar te voy a proteger te voy a prosperar son promesas son parte de la revelación de Dios del destino de los designios que Dios tiene para ti hemos enseñado acerca de lo que son los designios divinos designios de Dios en la suma de los pensamientos las intenciones las promesas los deseos de Dios para una persona eso se llama designios designios todo lo que Dios ha pensado para ti todo lo que Dios desea para ti lo que Dios ha escrito de ti recuerda que la Biblia dice en el Salmo 139 que todo lo que Dios escribió de nosotros se irá cumpliendo hay un libro con tu nombre y ese libro no lo escribió ningún hombre lo escribió el Rey de Reyes y Señor de Señores lo que está escrito Dios lo hará cumplir aleluya bendito el nombre del Señor Isaías 45 2 dice yo iré delante de ti y te y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos ah dice quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos porque porque ir porque irá delante de nosotros y no solamente va delante de nosotros sino que va enderezando nuestro camino revelación 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 Dios nos va dando revelación mira camina por aquí da la vuelta aquí muévete aquí detente aquí para un minuto aquí para seis meses aquí haz esto haz lo otro trata con fulano no trates con su tano él va no solamente va delante de nosotros sino que él va enderezando nuestros pasos la función del pastor la Biblia dice Jehová es mi pastor amén él es mi pastor la Biblia dice Jehová me pastoreará siempre que hace un pastor y que hacen las ovejas las ovejas siguen al pastor eso es diferente a los vaqueros los vaqueros van arriando las vacas vaya 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 nosotros no somos vacas a nosotros Dios no nos va arriando Dios no está detrás empujándolo vaya camine camine corre no 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 Dios va adelante nosotros vamos detrás de Dios y cuando caminamos detrás de Dios vamos en bendición vamos en revelación vamos caminando bajo cielos abiertos en la presencia de Dios y no hay nada imposible cuando caminamos en el camino de Dios porque dice la Biblia que él va a quebrantar él va a romper mire que tremendo quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos en el lenguaje bíblico eso significa tranquilos no hay nada que sea imposible para mí pastor lo que Dios me ha prometido en estos días yo lo veo tan inalcanzable yo lo veo tan lejos yo lo veo tan imposible no hay imposibles para Dios él va delante de ti y él que va haciendo va rompiéndose rojos va rompiéndose rojos va quebrando destruyendo desmenuzando puertas de bronce no hay nada imposible para Dios démele un aplauso bien fuerte al Señor por favor aleluya conocer la promesa ya sé lo que Dios me dijo creer la promesa sí Señor lo creo lo creo yo creo yo creo en tu poder número 3 aceptar la promesa porque hay gente que cree pero no acepta sí yo creo en el poder de Dios yo creo en la palabra de Dios yo creo que Dios dice que el es nuestro sanador yo creo que Dios dice que nos prospera yo creo yo creo yo creo y cuando uno le pregunta y crees que Dios lo quiere hacer en ti a no ser no sé no sé si será la voluntad de Dios uno le pregunta a cualquier persona usted cree que Dios es el sanador amén aleluya él es el sanador cree que Dios te quiere sanar a ti no sé no sé si será la voluntad de Dios entonces una cosa es creer la promesa de Dios la otra cosa es aceptar la promesa Señor esa promesa que dice tu palabra que tú sanas yo la acepto me sanarás a mí a mí a mí la bendición tiene que ser bienvenida tenemos que aprender a darle la bienvenida a la bendición salmo capítulo 111 versículo 2 dice 111 2 del salmo grandes son las obras de Jehová los milagros las promesas las maravillas de Dios buscadas de todos los que las quieren cuántos quieren bendición cuántos la quieren la bendición tiene que sentirse bienvenida diga bienvenida bendición diga bienvenida bendición dale aplauso al rey por favor la bendición tiene que sentirse aceptada como cuando viene alguien a tu casa por lo menos por cortesía uno dice quiere un cafecito quiere tomarse alguito por lo menos un vasito de agua a caramba uno se siente aceptado se siente bienvenido pero si nada más le abren la puerta le dicen sí que quiere no que mire que vengo porque quiero hablarle y de qué se trata y para qué esperes un momento y pum le tiene la puerta a la media hora vuelven a aparecer qué lindo es cuando uno se siente bienvenido aceptado recibido así se tiene que sentir la bendición la bendición tiene que sentirse que es aceptada que es bendecida que es bienvenida así que invitemos a la bendición a tomarse una tacita de café como doña florinda bendición no quiere pasar a tomarse una tacita de café no es mutamorentia don Hugo no para nada amén buscadas de los que las quieren yo tengo entonces que llamar la bendición tengo que hacer que la bendición se sienta bienvenida tengo que amar la bendición salmo 109 versículo 17 dice salmo 109 17 amó la maldición y esta le sobrevino no quiso la bendición y ella se alejó de él se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre ese salmo está hablando de la traición de judas y está tomando como ejemplo la traición de judas y la razón de por qué judas traicionó al señor habla acerca del corazón del espíritu de una persona traicionera está ahí refiriéndose a judas pero la enseñanza queda para cada uno de nosotros qué fue lo que destruyó el corazón de judas qué fue lo que arruinó el corazón de judas precisamente no querer ser bendecido él escogió predicaba el domingo en la tarde como la biblia nos pone las opciones pongo delante de ti dice el señor en deuteronomio la vida y la muerte escoge la vida dice la biblia cualquiera puede pensar pues pastor es obvio quién va a escoger la muerte montón de gente escoge la muerte por eso Dios dice yo pongo delante de ti la vida y la muerte escojan Dios dice por favor úsenlo por favor activen el cerebro escojan la vida y aquí podemos decir cómo es posible que alguien no quiera la bendición es que la bendición tiene que sentirse aceptada no sólo yo tengo que llamar la bendición tengo que amar la bendición llamarla y amarla aprende a amar las cosas que Dios te da porque toda buena dadiva toda cosa perfecta viene de Dios la bendición de Jehová es lo que enriquece lo que Dios tiene para ti es bueno no lo temas no lo temas no le tengas miedo a la bendición llama a la bendición llama a la bendición y si en algún momento te has sentido frustrado desanimado como que Dios no ha cumplido sus expectativas sigue llamando sigue llamando sigue esperando bendición sabes que eres bienvenida bendición te estoy esperando bendición yo quiero que tú vengas a mí yo te amo bendición te amo te amo te amo y la bendición cubrirá tu vida le adoras iglesia amén conozco la promesa creo esa promesa acepto esa promesa y ahora que tengo que ver o que tengo que hacer la clave declarar proclamar la promesa nosotros a veces no entendemos la magnitud del poder que hay en nuestras palabras por eso la biblia dice que la boca en la lengua está la vida o la muerte lo que nosotros declaramos eso se hace una realidad el poder de la vida el poder de la muerte de la vida y de la muerte está en nuestra boca porque Dios da tanto poder al hablar porque es palabra Dios mismo es palabra en el principio era el verbo en el principio era la palabra y la palabra era Dios Dios es palabra que usó Dios para crear el cielo y la tierra y todo lo que existe la palabra dijo Dios habló Dios dice la palabra dice la biblia que en el principio el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía la tierra era un desorden la tierra era un caos y aunque el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra hasta que Dios habló comenzó la cosa a ordenarse a veces estamos en un culto siento la presencia de Dios me tocó el Señor sentimos la gloria y el poder de Dios pero no recibimos nada salimos ungidamente enfermos ungidamente arruinados ungidamente decepcionados salimos con unción pero sin bendición porque porque aunque el espíritu de Dios se esté moviendo en un lugar el espíritu de Dios va a activar la palabra hasta que la declares hasta que la sueltes esa es la clave fundamental para activar las promesas de Dios si te quedas callado nada va a pasar así que hoy tú vas a usar tu boquita hoy vas a abrir tu boca y vas a proclamar vas a declarar el favor de Dios viene sobre mí la unción de Dios viene sobre mí el poder de Dios viene sobre mí las oportunidades de puertas abiertas vienen sobre mí lo que Dios te haya hablado durante estas semanas de esta serie de enseñanzas decláralo proclámalo y lo que tú digas eso se hará amén iglesia aleluya qué bueno es el nombre del Rey por eso decimos siempre si tienes una palabra que tienes un milagro diga tengo una palabra tengo un milagro ahora ese milagro se activa cuando sueltas la palabra segundo de corintios 4 13 segundo de corintios 4 13 dice pero también teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros no hablamos paja hablamos promesa no hablamos paja hablamos palabra de Dios amén creí por lo cual hablé yo tengo que hablar lo que creo tengo que hablar tengo que desatar lo que creo aunque no lo veamos nosotros no vivimos por lo que vemos yo no confieso lo que veo yo confieso lo que creo yo no confieso lo que veo confieso lo que creo porque si ya lo veo no necesito fe amén si ya yo veo los zapatos que necesito lo que yo hago es agradecer señor gracias por los zapatos pero no necesito fe para que lleguen los zapatos para que Dios haga una lluvia de zapatazos sobre mí no yo confieso lo que creo no lo que veo y cuando lo confieso aquello que no veo lo voy a llegar a ver amén dice también la biblia romanos capítulo 10 versículo 10 con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación la palabra salvación en el original viene de la palabra salud e implica más que perdón de pecados además de perdón de pecados implica salud implica paz implica prosperidad implica unción implica bendición implica protección todo lo bueno la palabra salud en el original encierra todo lo bueno que Dios tiene para ti entonces cuando la biblia dice que con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salud para salvación dice yo puedo tener mucha fe en mi corazón pero hasta que lo traslade del corazón a mi boca y lo suelte se hará una realidad hoy vamos a soltarlo todo lo que creas suéltalo todo lo que creas toda promesa que creas todo aquello que le has creído a Dios suéltalo 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 lo que hoy sueltes se volverá una realidad bendice el nombre del rey por favor aleluya que necesitas activar hoy necesitas activar el poder de la mano de Dios sobre o el poder de la mano de Dios para ser sano ser libre ser próspero ser guardado ser favorecido para que necesitas el poder de la mano de Dios pongámonos de pie con la Biblia abierta en el Salmo 121 Salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre amén ¿lo crees? ¿lo crees? dale un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores vamos a adorar al Rey Jesucristo dijo estas señales seguirán a los que creen y entre otras cosas pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán ¿qué es lo que está hablando ahí Jesús? hay que activar el poder sanador de Dios el equipo de administración el equipo de pastores va a estar aquí al frente les voy a pedir por favor que pasen y cuando ellos pongan sus manos sobre ti se va a activar se va a activar pondré pondré mis manos sobre los enfermos y sanarán pondré mis manos sobre los que necesitan prosperidad y prosperarán pondré mis manos sobre los que necesitan protección y serán guardados pondré mis manos sobre los que necesitan el favor de Dios y serán favorecidos así que vamos a comenzar a adorar a Dios y si tú deseas activar esa promesa que ya Dios puso en tu corazón el altar está abierto ven a este lugar declara hoy con mi boca con tu boca hoy hoy soy favorecido hoy soy protegido hoy soy bendecido hoy soy guardado vamos a activar cada palabra cada promesa de Dios de Dios de Dios de Dios Gracias por ver el video.